En un minuto le tumban, después de haber tenido ese árbol, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tendrá ese árbol? ¿Cuántos años tendrá ese árbol? En esta área está prohibida cualquier tipo de actividad que no sea la forestación y el cuidado y la concesión de los bosques. Hemos podido ver a una persona que estaba a punto de hablar de este árbol, lo cual lo hemos impedido. Es una concesión para conservación. Está prohibido talar. Aquí el señor ha hecho un delito ambiental. Porque estos bosques nos dan sombra, nos dan el agua. Y que lo tumban en un minuto da pena, da cólera. Y es un sentimiento de verdad.